Más palmas 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, gracias a Dios! ¡Robbie, ¿quiere hablar en castellano o en portuñol? ¡Yo quiero hablar en portuñol! ¡Portuñol! ¡Robbie! ¡No puede! 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 ¡No pueden! ¡Ya fue ETC! ¡Robbie! ¡No quieren! ¡No puede! ¡No! ¡No quiero hablar con el fruto! ¡No! ¡New Escape! ¡Nevo! ¡Cuando del soja de! ¡Se va a hacer el golpe de��ista! ¡No suerte! ¡Qué! ¡No sea! ¡Se va a hacer el golpe de apple! ¡No sé... ¡Esto es ese gran regalo! ¿Vocés están con intención de montar un grupo aquí en el Brasil o no? No, yo pienso que después de cuatro años cada uno quiere hacer otra cosa, ¿no? O sea, sea un grupo, pero no quiere... Pero imagina yo... Ya, no sé, ¿entendés? Quiero ahora hacer otras cosas, escuela, quiero estudiar música, estoy haciendo un disco y... Por lo tanto eso. Una pregunta, ¿todos ustedes escogieron el Brasil o o ustedes están haciendo una excursión por todos los lugares donde pasaron los menudos para hacer una temporada? Porque nosotros estamos sentiendo que ustedes están todos aquí en el Brasil porque nosotros sentimos que ustedes de hecho gustaron del Brasil, adoraron el Brasil, fueron muy bien recibidos. Pero esta excursión, este trabajo que ustedes están haciendo en el Brasil, ¿están haciendo en otros países? No, yo no, no sé qué están haciendo. Yo ahora estoy comenzando mi nueva vida, mi nueva etapa aquí en Brasil, porque para mí Brasil ha sido muy importante, es un país musical. Y creo que va a ser interesante comenzar aquí, voy a aprender y perfeccionar de a poco. ¿Va a morar en Brasil o no? No, estoy morando ahora en Los Ángeles, estudando lá. Bien, queremos agradecer a su presencia y vamos mostrar el LP, olha aquí, él está aquí sin óculos. Mix, ah, mix. Mix. Está aquí, Robby. Aquí se atende las músicas. Quer decir que el Robby está aquí sin óculos. Él ahora está con problemas en las vistas, no tiro o óculos, porque él tiene un problema. No, 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 no Yo tengo unas amigas, ¿no? Como todo, porque claro que soy hombre. Sin una garota al lado, fico un poco triste, ¿no? Tengo amigas especiales, enamoradas, ¿no? Ainda no existe enamorada. Todas son tu enamorada, ¿no? ¡Vamos a cantar para toda la hora!